que gente como están aquí yo marco que se que de nuevo otra vez grabando otra vez porque para nada se me para nada no grabé o sea estaba comentando yo tan tranquilamente no habíamos muerto en este minijuego de roblox y me doy cuenta y no estaba grabando no estaba grabando no grabé nada no grabé nada sabes y entonces este juego consiste en sobrevivir nosotros somos unos supervivientes mi nombre estaba aquí el primero y no lo grabé para nada se me entiendo pero es que en serio no lo grabé en broma en broma no lo grabé entonces vamos a esperar a jugar unas partillas sobre esto que gente ya ok gente ahora sí vamos a comenzar con esta maravilla que vemos el edificio de no sé qué va a decir pero aquí vemos un edificio bonito vamos a meternos aquí no sé qué va a pasar no sé si va a venir el agua va a caer algo nos va a quedar un meteorito no tengo idea parece que no es una tormenta no a un tsunami no imagínense que yo iba ganando todas y viene un tsunami me mandó a pekín y literal salí volando parecía yo superman en serio que no entiendo a una vez donde se murió uno ahí ahora ya vamos a ir hasta arriba a ver que quitese aquí vamos advertencia Ah, bueno No sé qué dice ahí porque no sé inglés, ok Uy, man Se está inundando todo Se está inundando todo Ahí está subiendo el nivel del mar Uy, que se cae esa barra No, 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 F Me cago en la leche, man Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida Si el futuro que es duro y jode por normal La vida no es más que una historia de mierda Ok, gente, vamos para la otra partida De este maravilloso minijuego De sobrevivir de Roblo Nosotros somos unos supervivientes Nosotros somos los sobrevivientes Nadie nos va a poder detener Sé que acabamos de tener una derrota Pero no importa Sé que no está grabando las partidas épicas Pero no importa Pero esta es la buena, gente Esta va a ser la buena Esta va a ser la más épica de las épicas Y voy a subir un gameplay del Buscaminas Mañana para que se suscriban Y comparten mi video Y así pues lo voy a saludar Si comparten mi video, ¿sabes? Ahí me mandan una captura por mi Instagram Y yo lo voy a saludar Ya comienza Esto que es No mira que esto es otro tsunami Porque Que se va a comenzar a inundar todo Aquí vemos a Leónel Messi Leónel Messi pero más alto, ¿sabes? Porque, bueno Sí, sí, bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tornado Aléjate de su camino Mierda Ah ¿Y dónde está ese piedrero? ¡Uy! Bueno, yo soy sano y salvo Bueno, hacemos la de ¡Uy! ¡No! Se me pasa por eso jugando así Vamos a meter aquí Vamos a meter aquí Tornado viene para acá directamente Entonces nos vamos a ir para allá Eso es Dale la contraria al tornado, gente Esa es la clave del éxito Cuando hay un tornado Ustedes tienen que dar la contraria Y alejarse lo más lejos posible Yo me voy a ir a esta casita que está ahí Vamos Bueno, a este posito que está ahí Bueno, yo no me voy a meter ahí Porque me voy a morir, ¿sabes? Oye, ojalá que se meta Todo ha cambiado Desde el día que entraste En mi vida Más cuando te fuiste Que quise avanzar ¡Ay! Que somos tontos Devuélvase ¡Devuelva! Los ¡Los ¡Levántese pelón! Nos quedaron Nos quedamos pelones Nos quedamos pelones Gente ¿Cómo es posible? En serio Nos quedamos pelones ya Somos unos calvos ¡Calvo! Lo que provocan los tornados Los tornados provocan calvicie, gente Que quede confirmado Ya está Nosotros somos unos supervivientes, gente Nadie nos va a poder superar Yo les estoy diciendo Que esta partida va a ser la buena Ahorita no vamos a tener ninguna derrota Van a ver Si me mete el agua Me muero ahí Yo creo que sí, ¿eh? Que alguien se mete el agua No, es que no me quiero meter el agua No, quiero jugar Eso ¡Uy! ¡Ve a esto! Ojalá que todos se caigan aquí ¡Tome! ¡Caigase! ¡Caigase! ¡Pu! ¡Pu! Pero movete ¡Pirulo! Vamos a botarlo Vamos a botarlo Vamos a botar eso Advertencia ¡Terremoto! ¡Bájese de ahí! ¡Bájese de ahí! ¡Bájese! ¡Bájese de ahí! Y aléjese de todo Aléjese de todo lo posible Vamos a... Aléjese de todo lo posible Aquí, en esta zona segura Ya está Esta es la zona segura No, mierda Vienen para acá Entonces le damos la contraria Esto es como el tornado Gente Usted ve ese mueble Se viene hacia donde usted Usted le da la contraria Nada más Y ya está El problema va a haber resuelto Y no pasó nada No pasó nada Nada No, no, no Mira, pero me atrae Me atrae, me atrae, me atrae Oh, no Que bien nosotros Que bien nosotros, gente Que bien nosotros, gente Somos unos sobrevivientes Esto es fácil Esto es fácil Esto está muy fácil No hay nada No hay otro más difícil Esto está muy fácil Esto está re fácil Está facilísimo Está facilísimo Esto está fácil Está fácil, gente Está fácil Uy, no Está fácil, gente Está fácil Para nada No, no Esto está fácil Y, vea Ese Ese está usando hacks Eso no vale Está volando No vale Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Somos unos sobrevivientes, gente Ya llevamos Ya llevamos, gente Somos unos cracks Nosotros Nadie nos va a poder detener En este mundo Llamado Pokémon Go Bueno, gente Como saben Ahí sigue mi nombre Primero Rompeculo69 Ahí está Ok, gente Vamos con el último mapa Ya para terminar Esto Este video Vamos a terminarlo Con victoria Y todo Una de 68 Que hemos ganado Y hemos perdido Solo una Vamos con la 69 El número favorito De todos Ok, vamos a meternos aquí No sé Qué va a tratar Pero Yo mejor De que Viendo esto Parece No sé Parece Es que no sé Qué parece En serio Es que Por Cuando yo voy a salir Hay una compañía Que hace mantequillas Y tiene lugares Igualitos Como esos Pero Me recordo A eso ¿Sabes? Hoy Parkour Mío Vea Tsunami No Man Tsunami No Ay Chihiri Go Again Ay Chihiri Go Again Man Usted sabe Tener una pronunciación Así ¿Sabes? Pichu Hablar de esa manera La mejor pronunciación De todo el plan Pero Movete Señor Muevase Puchica Pero para Tenirse ese pelo Horrible Vea Es porque Es porque Soy pelo Lo voy a botar Y todo Que ahí viene El tsunami Ahí viene El tsunami Movete Que ser más Increíble Men Quédese ahí Ahora Yo me largo Señora 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 Por favor Yo me quiero ir De aquí Yo no quiero Que me agarre El agua No Siento Siento Que va a haber Un F Mierda No sabía Es que la culpa Es que tenía Es que Tenía que ser Tenía que ser El idiota De azul Es porque Soy pelo Un be Imbécil Imbécil Bueno Gente Solo hemos perdido Dos partidas Nada más De Del resto Que no me acuerdo Cuánto eran Si siendo sincero Y si quieren Más gameplays Así Jugando juegos Al azar Díganme en los comentarios Ustedes saben Cómo es esto Y Mañana va a subir Un gameplay Del Buscaminas Un gameplay Del Buscaminas Porque soy Porque soy original ¿Sabes? Original Entonces mañana Va a hacer gameplays Del Buscaminas Y después Van a ver más videos Así sabes Entonces Bueno gente Chao